Historia de la Televisión Marplatense presenta Hoy en Historia de la Televisión Marplatense te traemos un recuerdo del 20 de junio de 1971. Interesantes alternativas disparó la prueba atlética organizada por el Club Alvarado en celebración de su nuevo aniversario de su fundación. En un circuito delineado por las calles Jara, Peña y Tales, Juan de Justo, los atletas cubrieron cuatro vueltas. A poco de largar se fueron viendo las posibilidades que tenían asignadas varias figuras que tomaban parte del evento y tres de ellas imprimieron buen ritmo. Fueron cubriendo el recorrido en un mismo pelotón Víctor Barrio Mirón, representante del Club Huracán de Tres Arroyos, Miguel Ángel Álvarez del Club Nación Local y Daniel Álvarez, hermano del anterior y también de la entidad Alviseleste. Acapararon entonces la atención del público que siguió las alternativas de la competencia definida a favor del corredor tresarrollense en los últimos tramos por menos de dos segundos de diferencia sobre Álvarez, el primero de los mencionados. El tiempo empleado por el ganador fue de 32 minutos, 32 segundos, seis décimas. Este fue otro informe de Historia de la Televisión Marplatense, con material exclusivo de Pivot en el Deporte. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.